La política TIC 2018-2022 El Futuro Digital es de Todos del presidente Iván Duque tiene como meta principal beneficiar al 100% de los departamentos, al 100% de los municipios y a todas las zonas rurales y centros poblados en Colombia. La subasta es sólo uno de varios programas que el ministerio está ejecutando. Como lo decía la ministra, ya hay mil centros poblados conectados con internet gratuito siete días a la semana, 24 horas al día. Y el año entrante, en el primer semestre, como el presidente Duque lo ha anunciado varias veces y la señora ministra también, conectaremos 10 mil centros poblados que tendrán internet garantizado gratuito también, 7 por 24 a largo plazo. Luego entonces, si miramos todos los programas de la política TIC del presidente Duque en su integralidad, absolutamente todo el país por primera vez en la historia va a estar beneficiados de las políticas de conectividad.